...se apartó de otro. Zapateros, soldados, hombres de estado y miserables. Animad a la guillotina para que se apague el sol. La guillotina. La guillotina... ¿Dónde pusieron la guillotina? ¿Aquí? Sí, aquí es. En la plaza de revolución. La guillotina. ¡Ah, qué tío! ¡Ros gentille! ¡Oui, sí, sí! ¡No, no, 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 no! Ni a rien. ¡Ah, no, 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 no! ¡Otitrage Société Radio-Canada! ¡Ah, sí, sí! ¡Mite la piscine! ¡Gaz! ¡Mite la piscine! ¡Mite la piscine! ¡Mite la piscine! ¡Suscríbete al canal! ¡DTurnamiento del Rey! ¡Miren hacia la guillotina! ¡Miren la suspensión kemThank Iizin! ¿Cómo vayamos? ¡Otra vez nos centra Outro partners! ¡OHlland Let's go! ¡Force tenemos quien comas y quelige a la guardia! ¡ımıjamos! ¡Es mi characters! ¡Que ketif para белos, hermanos! No soy ningún peligro para ti. 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 Es el Libra. 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 ¡Alta! Pues no lo es. Pues nada. Va a tocar ver por vídeos. Siempre se me ha dado super mal, tío. Si no se... ¿O no puedo buscar? A ver. No puedo buscar. ¿Esto es lo que esta? No puedo buscar. No a alguien me ha dado. Es lo que estoy haciendo. Ay, ya no puedo. ¿No puedo sellarte? Si no voy a buscar un dedo de almercada, entonces puedes tener una zona muy buena. No puedo. Es verdad que es que no te quedas muy buena. Debes estar muy buena. Ahora que antes de que no te quedas en la zona. Rai O sea Rai Cuando se hizo Rai Ya no era Esa es manía Ahora Ahora es Cosas de O al menos antes Era Cosas de play O sea Dejó de ser Cosas de asas Yo lo veía Porque era Cosas de asas A mi lo que pase O deje de pasar En playstation Me daba bastante igual Vale Vale Pero la gran mayoría De tutoriales Y tal Que me suelo ver Yo cuando A lo mejor Quiero buscar algo Todo viene Del mismo canal Tú A ver que me quedo En plan Buah tío No se yo Donde tal Assassin's Mania Y también luego O sea Yo me vi Cuando empezó A cambiar Es gracioso Porque en su caso Si que Si que es un Tío Has cambiado O sea Entiendo el porqué Porque si te quieres Dedicar A A las redes Vamos a ver Vamos a hablar Claro Él fue listo Porque se hizo Con un público Objetivo Y una vez Que ya tenía Ese público Tiró Para adelante Con otras cosas El cementerio está aquí ¿No? Toma eso Vale Pues... En guardia Muy bien, Marian Intenta atacarme y yo pararé tus ataques Venga, otra vez Ataca fuerte al blanco